En el tiempo determinado y que de repente algunos por desidia están totalmente preocupados porque he leído últimamente que en el mercado modelo el juez o la jueza ha determinado que el accionista mayoritario, que el proveedor del mercado que es la MPCH tenga que retirar en cuenta estos señores cuando son ellos que están manejando las áreas libres, ¿cierto? Y los vanos y que nunca han tenido cuenta. Pero también es cierto, quiero pedirle a usted alcaldesa a través de la gerencia como parte ejecutiva para solicitarle al procurador urgente un informe del tema porque en los diarios de en la ciudad de Chitlayo se dice que el procurador ni siquiera se ha presentado a defender esta acción legal. Yo creo que si esto es legal, de todas maneras este consejo de ley en habla de las prácticas de la novena.